¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! Escuché algunos sonidos que venían desde esta pieza y pensé que había alguien. ¡Ay! Me encanta venir al club. Hay tantas cosas con las cuales jugar. Por ejemplo, ese auto. ¿Les gusta jugar con autos? ¡Ran! 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 ¡Ay! ¡Es tan entretenido! Con este auto podemos viajar por todo el mundo. Solamente debes decir la palabra auto. Una vez más. ¡Au-to! Repítelo. ¡Au-to! ¿Y ese ruido? ¿Tú hiciste ese sonido? ¿No? ¡Guau! ¡Pero si es el lobito caulimón! Necesito algo y no lo puedo pedir. Si tú me ayudas a pasear podremos ir. ¡Au! 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 ¡Auto! 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 Con un auto se pasea desde Arica a Puerto Montt. ¡Auto! ¡Auto! Ven amigos y paseamos. Yo te cuido tu motor. ¡Auto! ¡Auto! Ya lo siento. Está llegando. Mi auto ya está en el portón. ¡Au! 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 ¡Auto! 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 Ya me voy si quieres viernes o te espero en Puerto Montt. Ya me voy si quieres viernes o te espero en Puerto Montt. Muy bien, lobito caulimón. Al fin tienes tu auto. En él podremos pasear por muchos lugares. Y ahora vamos a ir a buscar a más amigos que vengan al Club de Cantando Aprendo a Hablar. ¡Rum! 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 ¡Vamos! ¡Gracias!